Eh, The Point Que me lo habéis pedido No sé si una o dos O tres o diecinueve veces Es un poco rarillo Reaccionar a Iman Y luego The Point Vale, pero Las cosas como son Sabes, aquí no vamos por bandos Una del Kano Pero si ha salido Kano ha salido con otra Esto es increíble Vale Espérate, espérate Made in Mars Ojo a esto, eh Marcelito a ver qué me has hecho También tengo que pedir Perdón a la gente Que estaba esperando este temita ¿Vale? Porque si es verdad Que ha salido el 29 Estamos a 7 Y se subirá Pues se subirá Dentro de un tiempo No sé cuándo Pero, ojo Voy Morens No te preocupes Y Dieguito También envía la tuya Por el chasis Pues de Brody Vale, sale Perdona Esquivo Va la Fittisen Número uno Eminem Me están tirando Men y men No lo conozco Está todo bien O ha subido la calidad Made in Mars O esto se ve muy bien Yo tengo limpio el historial Pero el dinero llega en B Mi bro duplica el material Tu home tiene Lo colcel Yo no tengo un AK Pero si canto parece que estamos en un tiroteo Se suman las vacas Limpio Dice tal cual Yo no tengo un AK Pero si canto parece que es un tiroteo Yo no tengo un AK Pero si canto parece que estamos en un tiroteo Se suman las vacas Sí, sí Y aunque me estoy muriendo Lo acabo de adivinar Vamos a empezarla Necesito fluirla Vale Me encanta la guitarra Hasta del principio Del tirirín Vale Esquivo Va la Fittisen Número uno Eminem Me están tirando Men y men No lo conozco Está todo bien Yo tengo Los hi-hats Es que son clave hermano Son clave para las intros del drill Tengo limpio el historial Pero el dinero llega en B Vibro duplica el material Tu home tiene loco el cel Yo no tengo un AK Pero si canto parece que estamos en un tiroteo Se suman las vacas Limpio el dinero Con los que nos va llegando tal rapeo La ambidia los mata ¿El qué? Un tiroteo Se suman las vacas Limpio el dinero Con los que nos va llegando tal rapeo La ambidia los mata Son una rata Colaboran con los feos Controla tu gata Me mira y se empapa Pero siempre la picheo Antes nadie confiaba en mí Ahora dicen cómo lo hace así Apóntate esa barra Escríbetela en el diario Y que no se te olvide nunca Tengo tu home doble check Y no es la primera vez Todos dicen que son unos G Todos quieren una Cardi B Pero ninguno es offset Te dejo hacer Pero él lo sé Apóntate eso también, nene Hace leyendas como Willy en los 90 Millonario antes de 30 Quiero viviendas Una villa a los 40 Mis nietos sobrados de renta Yo hablo puro, cuida tú, date cuenta Que trabajo cuando llevan de fiesta Yo no fardo si no tengo por insta Lo hago loco y pa' multiplicar venta Yo ando tranquilo trabajando Sin bando Solo MKE Sé que ellos nos están difamando Contando algo que nunca he hecho No, puedes hacer eso, perra Lo hago loco y pa' multiplicar venta Yo ando tranquilo trabajando Sin bando Solo MKE Seguro que ellos nos están difamando Contando algo que nunca he hecho Pero sigue ladrando Le duele que ahora no vaya bien Y nunca nos han visto envidiando En esto pusimos otra fe Yo no tengo un AK Pero si canto parece que estamos en un tiroteo Se suman las pacas Limpió el dinero con lo que nos va llegando Este hombre, en formularios de barras Y en formularios de letras con sentido Creo que aprueba, ¿vale? O sea, he visto letras, he visto muchas letras en drill Todas que hablan de lo mismo, pero vale Podéis fluirla de una manera o de otra, me parece nice Pero este hombre es que te habla de algo Lo pillas, lo transformas con él Y terminas el tema sabiendo toda la letra O por lo menos haciéndote una letra O haciéndote una idea de lo que habla Y de verdad que con el flow que tira Las barritas que tira Y el beat es que es acompañamiento perfecto, tío Me duele el cuello y todo, ¿eh? ¿Nas qué? ¿Qué pasa, mi niño? Dice, yo descubrí mis salidas Antes de irme, todas mis metas Sé que van a estar cumplidas ¡Bof! Y tengo a mi gente, a mi familia Que de lo malo me cuida Hay gente pidiendo que siga Hay jeres diciendo que pare Siempre están tirando los mismos Pero yo no tengo rivales Madre mía, de mi vida Es que vamos a subir aquí en un momento, ¿no? Y tengo a mi gente, a mi familia Que de lo malo me cuida Hay gente pidiendo que siga Hay jeres diciendo que pare Siempre están tirando los mismos Pero yo no tengo rivales Lo mío no es el egoísmo Yo trato a todos por iguales Si voy para el tuyo es un himno No quiero ni que se comparen Y no me te estribillo al final Joder, vaya tema, hermano Vaya tema Pero este hombre, ¿de dónde ha venido?